Viernes 12 de mayo, casi 200 denuncias ciudadanas hemos logrado vincular con las autoridades y todo gracias a usted. Quédese con nosotros, esto es tu denuncia al momento. Esta semana estuvimos recorriendo las calles de Saltillo, le recuerdo el número en el que nos puede hacer su reporte ciudadano, 844-300-9898. Con todo gusto estaremos yendo hasta el lugar de los hechos, ya le comentaba hace un momento casi 200 denuncias, hemos logrado vincular con las autoridades y por supuesto, pues dándole la mejor solución posible para mejorar las condiciones en su colonia o en su comunidad. Esta semana ya le comentaba, estuvimos recorriendo las calles de Saltillo. La primera problemática que atendimos se trata de una acumulación de agua y malas condiciones en un registro en la colonia Río Bravo, en la calle Francisco Márquez, esquina con Vito Alesio Robles. Yendo al lugar de los hechos, platicamos con los vecinos y resulta que ya tienen más de 10 años llevando un oficio ante municipio. Municipio les dijo que fueran a Aguas de Saltillo, Aguas de Saltillo les dijo que fueran a Ecología y pues bueno, ahí se van pasando la pelotita y absolutamente no han hecho nada. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues bueno, hay aguas negras, hay dos registros destapados y pues bueno, la acumulación de basura se está haciendo visible ahí en la calle Francisco Márquez, esquina con Vito Alesio Robles. Los vecinos pues ya no saben a dónde acudir, ya no saben a dónde ir y por supuesto aquí a través de este espacio les damos las cámaras y voz para que ellos nos compartan pues lo que está sucediendo ahí en la colonia Río Bravo donde se presenta esta situación, perdón, ya le comentaba, más de 10 años llevan tratando de que se solucione y no se ha hecho absolutamente nada. Hacemos un llamado especialmente al municipio de Saltillo para que acude al lugar de los hechos y por supuesto les pueda dar una solución a los vecinos. Otra denuncia que nos llegó esta semana se trata también de una acumulación de agua y basura que está provocando malos olores, pero en esta ocasión en la colonia La Minita en la calle Pedro Ampudia y Mariano Salas, justamente atrás de la secundaria general Otilio González, general número 5. Esta situación en particular, pues bueno, los vecinos nos comentaban que se trataba de una fuga de agua. Yendo al lugar de los hechos, pues bueno, descubrimos que no hay absolutamente ninguna alcantarilla cerca de ahí. Se trata de, pues bueno, como nos comentaban también esta persona que nos hizo favor de hacernos el reporte, se trata de una acumulación de agua que ya tiene mucho tiempo ahí y ciertamente tiene olores muy fuertes. Es bastante el agua que se acumula ya que, pues bueno, corre por la calle. Alumnos que van a la secundaria pasan por ahí todos los días y también padres de familia que acompañan a sus hijos pasan por ahí todos los días y pues estos olores ciertamente son un pico de infección que afectan directamente a la ciudadanía. Hacemos un llamado a ecología, a ver si se puede echar la vuelta, le repito la dirección. Calle Pedro Ampudia y Mariano Salas, justamente atrás de la secundaria 5 en la colonia La Minita, donde se presenta esta situación. Derivado de la acumulación de agua, pues por supuesto que cuando la basura pasa, que se la lleva el viento, ahí se está generando también basura. Entre basura y aguas negras, pues bueno, ya se están causando malos olores ahí en la colonia La Minita. Ojalá pueda ser resuelto pronto para que, pues bueno, las personas puedan transitar con normalidad y no tengan que pasar estos malos olores. Otra de las denuncias que logramos atender y vincular esta semana, se trata de malas condiciones asfálticas en la colonia Buenos Aires, especialmente en la calle Emiliano Zapata, esquina con Ocho Ríos, donde pues se presenta esta situación. El reporte nos decía que era un tema de un bache. Yendo al lugar, pues bueno, nos dimos cuenta de que pasa muy usualmente en Saltillo. Compañías van y abren el pavimento para reparar ya sea temas de gas o de agua y lo dejan así. No lo reparan y pues bueno, esto es lo que justamente se originó ahí en la calle Entre Ríos. Lamentablemente, nos llegó el reporte por un bache, pero logramos contar nueve baches ahí en esa misma esquina, en esa misma zona. Derivado de reparaciones, también pues por supuesto de baches, que por cierto están muy profundos, pues ya este problema se está convirtiendo en algo mayor para los vecinos que transitan por ahí. Si usted no sabe dónde se ubica esta colonia, pues bueno, es muy cerca de la central de Saltillo. Así que bueno, hacemos un llamado a las autoridades, especialmente a obras públicas, para que se echen la vuelta y puedan solucionar esta situación que ya está incubando, no solo a los vecinos, sino a toda la gente que transita cerca de la central de Saltillo. Otra denuncia que logramos atender esta semana se trataba de un poste de corriente en la zona centro, en la calle Ramos Arispe, esquina con Emilio Carranza. Es un poste de concreto que ya tiene muchísimo tiempo tirado sobre la banqueta y ya no está cumpliendo ninguna función. Desafortunadamente, los cables de la base de este poste y los alambres también, pues bueno, salen a la banqueta. Muy cerca de ahí, la misma situación que le comentaba hace un momento, hay una escuela, los niños pasan por ahí día con día y pues no pueden transitar con normalidad sobre la banqueta y tampoco sobre la calle se pueden estacionar los papás, ya que está este poste ahí tirado sin ninguna función y sin cumplir absolutamente nada más que se está cumpliendo el hecho de estorbar allí en la banqueta. Les repito, en la calle Ramos Arispe, esquina con Emilio Carranza, perdón, en la zona centro. Ojalá Comisión Federal de Electricidad nos pueda prestar la atención y pueda acudir al lugar de los hechos a recoger este poste de concreto que está estorbando que ciertamente ya no sirve de nada y pues bueno, el gasto no es mayor para Comisión Federal de Electricidad, solamente es mandar a alguien a que lo recoja y lo coloque donde debe de estar. Ojalá así sea y ojalá así puedan, nos puedan, perdón, prestar la atención y recoger este poste que está estorbando ahí sobre la banqueta y también parte sobre la calle. Otro reporte que atendimos el día, en esta semana, perdón, justamente el día miércoles y también en la mañana del día jueves y es que no funcionaban seis semáforos en la calle Pedro Ampudia en la colonia del Valle. Si de por sí cuando no funciona un semáforo el tráfico pues se complica poniendo en riesgo pues el tránsito de los conductores, pues ahora imagínense que no funcionen seis semáforos en una misma zona. Cabe resaltar que era en la calle Ramos Arispe, esquina con Pedro Ampudia y bueno, más adelante tampoco funcionaban los semáforos. En toda la calle Pedro Ampudia no funcionaba ningún semáforo hasta el día jueves que fueron reparados. Enhorabuena por las autoridades que tuvieron la atención de pues seguir nuestras transmisiones y solucionar estos problemas en los semáforos ahí en la colonia del Valle. Ciertamente lo aplaudimos y le agradecemos pues la rápida atención. Otro problema que se está haciendo pues tangible ya en las calles de Saltillo locatarios piden un alto o un se da el paso en el Boulevard Humberto Hinojosa esquina con José Sarmiento en la colonia Ampliación Villa Olímpica. ¿Por qué es importante este tema? Pues bueno, ya han ocurrido muchísimos choques ahí. Según nos comenta el testimonio que usted está a punto de escuchar, más de 20 choques le ha tocado ver a esta persona en todo el tiempo que tiene ahí. Vamos a escuchar las declaraciones que nos hacen los vecinos y los locatarios pidiendo precisamente esto, que se coloquen altos o algunos semáforos para que se logren evitar accidentes. ¿Se nos puede contar la problemática que ocurre? Bueno, aquí el problema es de que los que vienen de este lado se brinjan el tope. Los que vienen de allá a dar vuelta piensan, creen que van a alcanzar a librar al que va, al que va, pero como se brinca en el tope, ¡paz! Chocan. Chocan. ¿Cuántos choques más o menos usted le ha tocado ver? Ay, aquí yo creo que fácil, fácil, unos 20. ¿20 choques? Sí. Y el de donde murió el señor, creo que le falló los frenos al muchacho o es que era un camión y traía un remolque y se le soltó el remolque y como que perdió el control, se fue derecho, el señor andaba ahí porque ahí trabajaba en la burca y que ahí lo habló. Le dejamos el testimonio, usted ya lo escuchó, cabe resaltar a esta persona que nos regaló la entrevista, no solamente trabaja ahí en esa esquina del boulevard Sarmiento, esquina con Humberto Hinojosa, sino que también es vecina de ahí de precisamente estas calles donde se han suscitado ya varios accidentes y donde precisamente, como usted lo escuchó, un hombre lamentablemente perdió la vida ahí en esa esquina. Hacemos un llamado, por supuesto, a Vialidad, también a Municipio de Saltillo, a ver si nos pueden prestar la atención. Cabe resaltar que vamos a acudir día con día debido a la gravedad de los hechos a ver si pueden colocar, ya lo comentaba la persona, esta señora señalamientos de seda al paso, altos o quizás semáforos que permitan pues bueno, tener más control sobre los accidentes sobre estos boulevares. Cabe resaltar también que estando en el lugar, un hombre se nos acercó a uno de los vecinos, pues pidiendo y recalcando esta situación debido a que no hay luminarias en esa zona, pues bueno, no se alcanza a ver el único alto que está y se lo pasan lamentablemente, pues así se originan los accidentes. Vamos a ver cuánto tiempo se tardan en darnos la atención y en atender este llamado que no hacemos nosotros en esta ocasión que, como ya usted lo vio, lo hace la ciudadanía. Y no todo fueron malas noticias esta semana. Gracias a un reporte que nos llegó a tiempo.tv, acudimos a la colonia La Guayulera, especialmente en la calle Miguel Legrete, donde se presentaba esta situación que usted está viendo en imágenes. Y es que un poste de luz estaba inclinado a 45 grados totalmente recargado sobre los cables de corriente eléctrica, mismos que pues bueno, estaban sobre el asfalto. Los vecinos afortunadamente tuvieron a bien el corazón de colocar cintas de precaución, llantas, piedras, palos y trapos para que las personas que transitan por ahí, pues no se impactaran contra estos cables de corriente. Afortunadamente y gracias a un reporte ciudadano, nos dimos la tarea de acudir al lugar de los hechos y lo logramos vincular con las autoridades competentes, en este caso, Comisión Federal de Electricidad, quien por cierto, agradecemos su rápida atención. Afortunadamente, este poste ya fue reparado, los cables ya no se encuentran sobre la calle y ya se puede transitar con normalidad en la calle Miguel Legrete, en la colonia La Guayulera. Agradecemos ciertamente en primera instancia a la persona que nos hizo este reporte y en segundo, pero no menos importante, Comisión Federal de Electricidad por la pronta respuesta y por la pronta atención. Con esto cerramos su programa Tu Denuncia al Momento, donde le recuerdo al 844-300-9898, nos puede hacer saber lo que ocurre en su comunidad. Temas como esto, acumulación de agua, alcantarillado, luz o señalamientos, háganoslo saber, con todo gusto estaremos ahí en el lugar de los hechos. Que tenga usted un excelente inicio de fin de semana. Mi nombre es Miguel Rodríguez y recuerde que en Atiempo.tv estamos para apoyarle. ¡Gracias!